Nació con su corazón dividido entre la ciencia y el arte. Dino Bals amaba la medicina y la pintura a partes iguales y fue por eso que decidió hacer de ellas una sola. Cuadros como este sirven para plasmar lo más superficial y profundo del cuerpo humano. Ya no son tanto de un consumo superficial, sino de buscar cuál es la esencia del ser humano, también en lo físico y también en lo psíquico. Expone sus obras en la misma sala donde realizó clases de disección y entre juegos de luces y sombras refleja lo repulsivo y lo más bello de nuestra existencia. También son constantes las referencias a la religión. Otra de las protagonistas de esta exposición es la mujer, aunque en algunos cuadros como este el artista ha decidido que sea el propio espectador quien decida el género de su personaje. Quiero que sirvan como arquetipos. Igual que a mí me han servido como una manera visual de representar una serie de conceptos que son psicológicos, muchas veces profundos, incluso no conocidos ni siquiera por mí conscientemente, quiero que funcionen luego como un espejo también del espectador. Y con las imágenes que dejan obras como esta, Dino Valls recuerda la importancia de la ciencia y de la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!